Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy voy a hacer unas alitas y piernitas. Así como, este, como les diré, como les diré. Como unos búfalos. Bueno, vamos a ver cómo me queda. Pero bueno, aquí las tengo ya. Las estoy cociendo con poquita agua. No le puse mucha. Le puse menos de media taza de agua. Tiende a soltar un poquito de agua. Entonces la puse así con poquita. Y le puse poquita sal. Voy a poner ahorita dos dientes de ajo. Porque siempre me gusta ponerle a la comida ya sea ajo en polvo o ajo entero. Para que no le haga daño la comida a uno. Y ustedes continúen viendo el video. Si les parece. Y pues de antemano, gracias por pasar a verlo. No olviden regalarme su dedita arriba. Pues nada, vamos a continuar aquí con la cocinada. Bueno, ya le puse acá los ajos. Ay, se me perdieron los ajos, gente. Acá está, miren. Acá está uno, si lo pueden ver. Entonces le puse, le puse dos ajitos. Pero después se los voy a sacar. Sabían ustedes que el ajo es muy bueno, ¿verdad? Entonces, miren, yo aquí tengo ya un ajo picado. Lo partí en tres pedacitos. Y este yo me lo voy a tomar. De vez en cuando tomo, no todos los días porque se me olvida. Pero de vez en cuando tomo, me tomo así un ajito. Entonces, me lo voy a tomar con agüita. Pero yo lo hago así, este, picado para no mascarlo y que no me huela la boca a ajo. Así el viejón no me haga fushi. Entonces, este, yo lo hago así picado y es más fácil para tragárselo. Este, lo único que lo aplasto poquito, ya van a ver. Vaya, miren, gente. Lo apachurro así poquito, lo aplasto. Y esto yo me lo voy a tomar con agua. Les voy a mostrar para que vean que no les miento. Bueno, pues voy a tomarme los ajos, miren. Listo. No siento ningún efecto, gente. Yo me los tomo porque, pues, mi mamá a veces me dice, va, qué bueno. Y he oído qué bueno. Y yo me los tomo. No me hacen mal, no me hacen bien. Pero yo creo que para que le funcione a uno debe de ser tomar por años y seguido. Pero bueno, en un día me va a hacer efecto, digo yo. Este, y pues, si no me hace daño, pues, le metemos mal cuerpo. Así que, pues, todavía sigo un poquito ronca, gente. Continúen viendo el video. Bueno, bueno, miren, así están quedando ya las alitas. No le puse aceite, sino que el mismo aceite que sueltan las alitas o las piernitas, de eso, con eso se van dorando. Las voy a dorar poquito nada más. No, no, no necesito que me queden muy doradas. Y luego después le vamos a agregar lo demás. Así que, ahí están quedando. Miren, mi gente. No le estoy haciendo propaganda nada, pero esta es la salsa que le voy a poner. Búfalo. Original. Ahí está, miren. Así que, este se le pone al gusto porque tiende a estar poquitito, picosita. Entonces, se le pone al gusto. Ya las alitas y las piernitas ya están quedando. Y yo las quiero así doraditas. Bueno, miren, así están ya las alitas. Así que, pues, ya están para que le ponga lo que es la salsita de búfalo. Miren, miren. Como les digo, esta es al gusto de cada quien porque si pican un poquito y después yo no. Además que si le pones mucha, pues agarra un sabor muy ácido. Entonces, no necesitas ponerle mucho. Miren. Ahí está, miren. Este, ya les voy a mostrar que tanto fue lo que le puse. Miren, ya puse hasta acá. O sea, como un poco así fue lo que le puse. Y ahí están. Y aquí solo lo que vamos a hacer es moverlas bien para que se le mixte bien lo que es la salsita. Salsita. Y ya están listas nuestras alitas. Pues, para el que le guste bien picoso, pues sí, verdad, le puede poner más, más salsita. Pero para el que no, suficiente. Y ya ustedes acompáñennos con lo que ustedes gusten. Ya sea con arroz, ya sea con una ensalada, con unas papas fritas, como ustedes gusten. Así que pues, mi gente hermosa, ya esto ya quedó la cena lista. Espero que les haya gustado este video. Recuerden, yo soy Eli Vlogs. No olviden suscribirse. Si todavía no se han suscrito, regálenme su dedito arriba. Comenten qué les pareció. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias.